Música Yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo galondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el olor de azar ¡Buen! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! Este barco valero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Clavada en la mía Olvidaste que yo galondrina del aire te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Este barco valero cargado de sueños cruzó la bahía ¡Bravo! 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 Es que es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entrando de fútbol Creo que alguna vez me fui un mal hasta el parque Y jamás uso reloj Ni para ser más franco Nadie piensa en ti Y como lo hago yo ¡Excel! Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo ¡Vamos con la tira! ¡Eso! ¡Belito! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Feliz la primera vez que no hay! ¡Eso! ¡Vamos con la tira! ¡Papá! ¡No frais! ¡No frais! ¡Shakira, shakira! Nunca sabrá que no lo haré No sabrá que no lo haré No sabrá que no lo haré No sabrá tan así No sabrá que no lo haré ¡Toma, pate a la otra vez! ¡Buenos! ¡No se llama! ¡Buenita, brín! ¡Nasta, shakira, shakira! ¡Tú sabes qué palabra usar! ¡Para hacerme suspirar! ¡Me entendé! ¡Atento! ¡Ya va llegando el momento! ¡Señorita! ¡F För the gang, girl! ¡La vícee! ¡You move like you con! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, Carlos! ¡Muy bien! ¡Sí! Mi vida en la ranquilla se baila así ¡Sí! En la ranquilla se baila así ¿Será, será que lo que aún no fue es porque fue para hacerse hoy? Siento, te siento, mira así, bebé, así es perfecto ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Salam! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan con el programa porque tenemos de todo Nos estamos matando por las invitaciones Algunos nos gustaron, otras no nos gustaron Y no coincidimos en ninguna palabra No, eso es lo que es como algo insólito, que nosotras no coincidamos es tremendo Acá escuchaba que Shakira no le gustó nada No, a mí no me molestó, como dicen ya Claro, no nos molestó, la que no nos gustó es otra Así que estaban diciendo otra cosa No, 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 es otra la que no me gustó Bajen un poquito la música y matan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Isabel Pantoja no nos gustó No, la verdad que yo creí que Yo creí que la ibas a matar Bueno, chicos, es opinión, es arte No, sí, es todo esperado Sobre gusto no hay nada escrito No lo puedo creer No me gustó, no me emocionó No me gustó, a estas dos no le gustó ¿No podés creer que yo coincida con Janina? No, no creo que no les haya gustado, pero es opinión No, pero es que no había Pantoja O sea, me pareció raro todo, la ropa, cómo se movió No sé, no la había Pantoja Y Shakira, ¿tampoco la vieron? No, Shakira no me molestó, pero tampoco es que me desmase Sí A mí igual me parece Yo estoy cantando desde ayer Espera, estoy como re emocionada No, pero recién me dijiste que veías a una floja Eh, Mariana, Mariana la veo muy floja Ah, no, Mariana ¿Sabes lo que está pasando? Es que tiene mucho ensayo de la primer gala ¿Te encantó la otra vez? Y en la segunda, sí, pero en la segunda se ve la verdad No, bueno, es que Madonna es imposible de imitar, chica ¿Qué dije ayer? ¿Qué dije ayer? ¿Qué pasa con los que imitan a Madonna y Michael Jackson? Mariana tuvo mucha crítica Mariana tuvo mucha crítica Y ayer cuando salió, lo primero que me dijo fue La verdad, me equivoqué feo en la elección Ella es mi ídola y yo pensé que por haberla visto toda la vida y demás Se dio cuenta que estaba feo ¿Sabes quién puede ser a Madonna? A mí igual, disculpame, lo peor de todo me parece Lo que el polaco, lo digo así, a Barbie le hace Ah, sí, un horror La verdad, me parece un desprecio Ahora lo vamos a meter ahí porque fue el momento más tenso Pero de verdad, ¿qué queriste? De la noche y todo lo que no se vio alrededor ¿Salieron discutiendo, Maite? Sí, salió enojadísima Barbie Se notaba Qué raro Atrás del polaco, indignada, diciéndole Te fuiste con la otra, me dejaste ahí tirada No entendiste nada, lo que te dijo el jurado No es la primera vez que pasa Bueno, pero a Tinelli le pidió que cante ¿Qué querías que haga? Está bien, pero él se tiene que dar cuenta No, no, ya se tiene que dar cuenta El problema ahí hay un coach que tiene que decir Ahí los dos tienen que brillar o no No puede ser que siempre todo bien No, no, pero si no fue hablando de otra cosa Después Ah, sí, bueno Fue ser más mala todavía Ella cuando entró, Julieta no la saludó Le hizo puñito al polaco y a Barbie Y a la otra chica Julieta no saludó a ella Nada, qué linda que es Julieta Es una Pantoja No, pero... Ay, que sos educada ahora, buenita No, no, todavía no ¿De qué querés opinar, Andrés? De Karina De Karina Te gustó mucho Isabel Pantoja Excelente Me encantó Entonces, si lo dijiste al principio, yo te escuché Ah, no, pero quería reafirmarlo Excelente Decilo de vuelta para que te escuches Excelente, Karina como Isabel Pantoja Es la viuda de España Sí La ex... La de tu época, sí Pero ya contaste, Andrea, esa historia acá en el programa Sí, bueno, pero... Como es la historia del Paquirri No, Karina... Chapo Te está diciendo que sos repetitivo Era un torero Ella queda viuda Le decían marinero de luces por el traje Ya la contaste, tiene razón Pía Gracias, Mariana, me la conté con Pía ¿Cómo murió el torero? De un... Torazo ¿Qué es un torazo? De una cornada, burra De una cornada Un torazo Bueno, no me salió la palabra Un torazo Salió el escenario y hizo un toro Nos clavó el toro con el cuerno Y ahí cagó ¿Qué pasa? Este es el momento Que digamos que... ¿Ves, Andrea, por qué no te dejo hablar? En todo ese momento Te cuida de tu... Ser tonero en España es como a casa de política En un ratito se va despertando Andrea Y lo va a poder decir bien Una novedad mundial contra piojos cilindres De efectos instantáneos Zona libre es la única nación para chicos Con Pharma Capil calcó a física y no químicamente No atacando a los piojos Sino simplemente ahogándolos Eliminándolos rápidamente en una sola aplicación Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo Y puede utilizarse tantas veces como quieras Y como no necesitas peine fino Tus chicos no sufren Es el único que rinde realmente hasta dos veces Y elimina piojos y liendres Ahora también en todas las farmacias de Uruguay O en nuestra tienda online formulaptienda.com.ar Un torazo ¿Alguna editorial más que quieras hacer de lo que viste anoche? Por ahora prefiero... Informe... De la renuncia de Lourdes Sánchez ¿Quieres decir algo? No, no, prefiero quedarme... A mi me sorprendió Me tomó por sorpresa total ¿Se sabía? Es la primera vez que no hubo que echarla Lourdes Es la primera vez que... No volverá después con algún otro ¿No será? Ya sabías Ángel ¿No? No sé Sí, yo ya sabía porque me la había cruzado antes Tempranito ¿Puedo decir otra cosa? Uy, qué hincha pelota que están hoy ¿Qué quieres? ¿A ver qué querés? Quiero decir que hace como una semana cuando Lourdes entró... ¿No tienes nadie para hablar en sus casas? No, no, no La verdad que no, no tengo nada No tengo nada No tengo nada Agarra el plumón sola O sea, el plumón sola Como loca y estoy esperando acá para hablar Media hora conmigo, maquillaje ¿No tienen una mascota, un perro, un gato? Escúchame Pia, ¿te separaste tu novia? No, no me separé Ah, ¿y no te habla? No, sí, me habla Pero llega un momento que ya no me quiere hablar más Lo que pasa es que vos hablaste un día Pero pará, ¿qué tiene que ver la cuarentena con el novio? ¿En tu cuarentena dejás al novio, no? No, 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 dejé Pero no vivimos juntos, María No soy con tu novio Ah, no vivís con tu novio Y ese plumón que me hiciste De dos metros por dos metros ¿Con quién lo cobrás tú? Bueno, chicos, pará, estábamos hablando acá Pero pará, ¿lo llamás y cuántas horas le hablas? No, un rato, mucho mensaje, mucho audio ¡Oh! Te aceleras Ahora me lo pasa rápido Qué divertido es esto Pero no vive juntos Pero no visita tu casa ¿De qué querías hablar, Pia? Bueno, ¿sabes que me olvidé? No estás Me interrumpen al pedo No, que vos dijiste que te hacen Qué difícil, qué difícil Swift presenta palitos de pollo al hornito en pocos minutitos Nuevitos, palitos para tus momentos, mirá Palitos Swift de pollo para tus momentitos Swift, siempre más Nos vamos a meter en otros temas como Marina Calabro y Pampita Pampita redobló la apuesta de lo que dijo usted Tremenda Y hoy en vivo Marina Calabro le contesta acá con nosotros No sé qué querrá decir Marina, pero también está pegando Virginia Gallardo Está para el sopapo Te están vengando todas ahora que está en el piso Claro, ahora que no tiene tele se están vengando Igual ayer viene, no se cago Marina Yo le dije, habló de Pampita en la radio Qué recurso tan básico Vamos a ver si hoy no lo hace Está con nosotros mi amigo personal señor Tartu Bienvenida Tartu Alán Para sumar un poco de bondad a todo esto Un poquito de bondad Toda la bondad la trae Tartu para dentro de un rato Lo amo Pero antes agradecemos a Cruz Medical por el destino de nuestros invitados Y producción del programa con resultados en 15 minutos Corte y ya venimos Vientre plano sin sodio del azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos que el rojo sin ningún contenido de sodio para los que no pueden consumirlo De venta en farmacias o en formula tienda.com.ar Mira Vientre plano contiene extracto de fasciolus vulgaris Un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo Ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís En un ratito va a estar Marina Calabro en vivo contestándole a Pampita Que parece que la tenía acá atragantada a Marina Y le siguió dando a Yarmayte le hizo una nota y le sigue No sé quién es, esa chica no la escuché nunca No la registra ¿Dónde? ¿Dónde? Nunca la escuché Nunca la escuché Igual se enteró por la Pampita ¿Te acuerdas que yo un día contento la historia de la novelita? Porque nos mira todos los días ¿Pampita? Sí Antes de hacer su programa nos mira Tartu conoce muy bien a ambas dos Pero vamos a escuchar primero a Pampita Lo que dice sobre la señorita Marina En tu programa, hoy lo pasamos en LAM En Pampita Online hablando de Marina Calabro Cuando contó Corita de Barbie Hablando de alguien Cuando Corita te contó que habían levantado TV Nostra y demás Además vos dijiste ¿Dijiste él la misma chica que se reía de nuestro rating todos los días? Claro, es que me hicieron como que me vino a la memoria ese momento ¿En ese momento te dolió? ¿Te quedó registrado? Me lo comentaron en mi programa que había alguien que hacía una columna todas las semanas Bardeándonos a nosotros Y yo dije ¿Quién hace eso? Porque es re raro, ¿no? Que uno esté mirando lo que hace el colega O evaluando de un programa a otro No sé, me parece a mí que esas cosas no se hacen Pero bueno, ella parece que lo hacía constantemente Y bueno, mirá lo que le pasó después Marina dijo que ella siempre lo hace Que lee los ratings de todos los programas No los de ella porque fue una cuestión de que nunca lo hace Pero sí los de todos los programas Y va comparando y que era un poco un juego con la nata Dice, seguro Pampita nunca escuchó a mi columna y no sabía No, 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 no la tengo a esa chica No, no la registro mucho Están ninguneando un poco Pampita No, pero no vi nunca, no escuché nunca ese programa de radio No, no, no escuché nunca ahí con la nata Y Pampita ayer habló también, esto es muy breve Porque esto sí me gustó Ella siempre hablando de ella misma Igual la banco porque inaugura una categoría del periodismo Que a la nata se le pasó No la vio venir y Pampita sí La nata y mala onda también, ¿no? No, por favor, yo mala onda con nadie Pero bueno, no te gustó mucho ese comentario Dijiste, es el karma, puede volver Nosotros dijimos, Pampita embarazada está muy buena Pero la tiró ahí Yo no sé, para mí hablar de colega siempre está mal Para mí evaluar programas de los demás Ponerla entera de juicio, burlarse Todas esas cosas entre los mismos Que encima como es la vida que va dando todo vuelta Y no sabes con quién vas a terminar trabajando O quién que hoy está sentado acá Después está sentado en otro lado Para mí entre nosotros no se debería hacer eso Y Marina dijo, por primera vez logré que Pampita no sea autorreferencial Porque todo el tiempo en su programa hablan de ella Y por primera vez, bueno, habló de otra cosa Se ve que mira mucho mi programa Yo a ella no la escuché nunca en la radio Gracias, Kar Un beso, chao Con esa sonrisa y esa panza hermosa tira todos los venenos juntos Todo, todo, todo ¿Qué le pasa a Pampita que está tan aguerrida? Aguerrida Aguerrida Me gusta a él encontrar Porque me parece que encontró el tono para estar aguerrida Y antes lo padecía, ¿viste? Sí Pero ahora se pone esa máscara con la sonrisa ¿Por qué es una máscara eso, eh? Lo se estaba esperando y ahora aprovechó, me parece Sí, claro, ¿viste? Va anotando Debe tener una libretita Debe tener una notebook, ¿viste? Chiquitita En esa libretita estamos primero nosotros Nos está esperando también Sí, claro Nosotros estábamos todos en la listita Una vez que... Se calabró, cayó Y se pone la máscara de la sonrisa Y atiende Y la atiende Bien, ¿eh? Bien, bien Siempre con sonrisa, qué sé yo ¿Y a Marina, cómo la ves? ¿A quién? A Marina Calabró No, a Marina, en este aspecto la veo... Ahora va a estar Marina, ¿no? Pero a Marina... Está sufriendo, ¿no? Ella padece pelearse con el famoso, digamos Porque evidentemente fue criada en un mundo de famosos Entonces, claro, digamos Claro, está en la mitad del camino Claro, son todos sus pares, ¿entendés? Ahí está escuchando Marina Entonces, como que... Yo creo que de alguna manera sufre un poquito más Cuando una celebridad se le retoba o la trata mal O lo que fuera Pero el quiebre fue con Mirta, ¿eh? Me parece que ahí Marina ya dijo, bueno Pico alto, digamos Ya está Dijo, bueno... Pero ahí arrancó Mirta, digamos Sí, 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 arrancó Mirta No sé, no sé A ver Marina, ¿cómo estás? Buen día Más o menos Hola, ¿cómo les va? Muy bien, vos Por las dudas me presento Aquí Marina Edith Calabró 23781692 Ahí va Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Esa chica Sí, sí, esa chica Bueno, igual, qué sé yo Contestarle a alguien Que se enoja por lo que digo en el contexto de un laburo Que nunca vio o que nunca escuchó O que no sabe de qué se trata Es muy raro Es mentira Porque si ella me dijera Te escucho y sé que vos haces, decís Pero la verdad, si ella misma está diciendo que nunca me escuchó Y el problema acá es que nunca me escuchó Claro Y a veces, viste, te llena la cabeza Te digo, le digo, me dije, qué sé yo No me parece serio enojarse, contestar Y mucho menos pegarle a alguien en el piso Cuando ni siquiera escuchaste lo que dijo No es serio, chico, no es serio Antes de esto, Marina, ¿habían tenido algún otro conflicto? ¿Algún otro entuerto? ¿Algo? Eh, no No, 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 no A mí me parece que todo arranca con los comentarios de la radio Acá hay un señor gritando, no saben Sí, 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 escucha Pero por suerte no me está puteando a mí No es para vos Pero... Lo único que te falta Hay que aclarar todo Lo único que me falta No, me parece que arrancan los comentarios de la radio A mí me parece que lo que más le molestó Es la crítica del programa Es culpa de la nata entonces La idea de autorreferencialidad No, no Lo que pasa que es más fácil pelearse con esta chica Que con Jorge la nata Entonces, viste que ella dice Con la nata está todo bien Pero después había dicho Nunca escuché su programa Por poco no sabe que existe la nata sin filtro Es todo raro Me parece que si uno tiene un enojo Está buenísimo, es genuino Pero tenés que plantarte a decir Mira, si estoy enojada porque te escuché Me pasaron el corte de audio Dijiste esto, esto, esto Y algo debe haber pasado No me podés desconocer Y estar ofendida todo al mismo tiempo Ahora Si me desconoces Pensás, Marina, que por ahí Pampita También está aprovechando para Pasarle una factura a Real Ellos sí han tenido Cruces fuertes varias veces Bueno, como hemos tenido todos con Pampita Pero, digo, aprovechando la volada Te pega a vos Dice, bueno, el programa Que le levantaron El karma Escupir para arriba Bla, bla, bla Todo lo que dijo ¿No está también tirando para Jorge? Sí Puede ser un tiro por elevación No lo había pensado La verdad que yo como soy de hacerme cargo de todo No lo había pensado Y también, vuelvo a lo mismo Es más fácil pegarme a mí que a Jorge Real Pero no sé, Marina Entonces Perdón, pero ¿Por qué? No, porque le tiró medio flores a Real Dijo que le pareció muy bien la despedida Con mucha humildad No le creí nada Para mí fue irónico Ah, para vos No, yo tampoco No le creí nada Creo que ella necesitaba No, me parece que ella Después de haber dicho lo que dijo de Milo De escupir para arriba Y Carmen, qué sé yo Cuando hacía, no sé 48, 72 horas De que se había levantado el programa Donde laburaba Creo que tomó conciencia De que le estaba pegando a alguien en el piso Y se quiso hacerla bueno un ratito Y bueno, dijo que bien Real Pero tampoco le creí nada Marina, a mí Digamos, entre las cosas que más me sorprendieron De toda esta novela de TV Nostra, Real Y el fin del programa Es el enojo que tenés vos Porque hasta el último día Lo defendiste a capa de espada Y sé que estabas remando ahí el programa No sé Se veía en pantalla Y lo sé en privado también Me sorprendió eso mucho A ver, los programas terminan La gente renuncia Esto pasa Pero es la primera vez que te veo Por lo menos públicamente Enojada tanto con alguien ¿Qué te faltó de Jorge? Sí, sí No, quizás esto mismo que vos decías Viste Vos Yanina Andrea Iban siguiendo Un poco mi día a día Mientras el programa estaba al aire Y yo soy una comprometida Viste A mí me importaba El laburo Me importaba TV Nostra Me importaba Sumar Proponer Saber cómo estaba él Cómo lo sentía Para dónde quería ir Ponerle el hombro ¿Viste? Entonces en ese sentido Creo que todo ese compromiso Después quedó reducido a Te aviso dos horas antes En una reunión de producción Digamos, lo que faltó fue ese Ese aviso hacia vos Que tenías más confianza Que por ahí el resto Mira, yo creo que los tres Nos merecíamos enterarnos Bueno, para nosotros Nunca trabajó No los conoce Son más nuevos Pero bueno, también es cierto Que a Ángela A Ángela y a Diego Los conoció para este proyecto Y bueno Yo hablo por mí Yo creo que Diego renunció a lo de Verónica Lozano Sí, era otra relación Y me parece que Mi dolor mayor con TV Nostra Porque coincido con vos Ángel Los programas pasan Los programas se terminan Se levantan Van bien, van mal Es lo mismo Obvio No, y el miedo Acá me dolió lo humano más Lo humano Pero dijiste Decepcionada Como traicionada por él Que se comporta como tu hija de 12 años Que te dejó de seguir en las redes Ah, eso porque me dejó de seguir en Instagram Qué sé yo Me avisaron los chicos de De Ciudad.com Es una pavada Marina No, no No me hubiera enterado Ni vos sabés que no soy Jorge No, no Él puso un par de mensajes Algunos privados Algunos en el chat grupal Pero No siento que haya una charla pendiente El dolor que siento tiene que ver con Ante las notas Y ante las cuestiones que vos dijiste Te conoce Te puede decir Che Marina Estará enojado No, y él desconfiaba de A mí lo que me dicen Es que además Él no quiso decírselo antes A los panelistas Y entiendo que principalmente A Marina Que es con la que más vínculo tenía Porque no quería que se filtre Claro ¿Eso te dolió? Sí, eso nos lo dijo Ah Eso te dolió Sí, claro Sí, claro ¿Cómo no me va a doler? Porque digo, vos podés guardar un secreto Sí, que la cara me trate de infidente Claro Cuando en realidad tampoco a nosotros nos convenía Y guardaste secretos Claro, obvio Y aparte vos nunca lo traicionaste a Real Jamás contaste nada O sea, el conductor tiene que confiar Bueno, hoy es el día Podés empezar a traicionarlo Ya, ya está en reparto No, 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 no Yo peco de, qué sé yo De carinarme con la gente Con los proyectos Con los programas De una lealtad que a veces, viste Evidentemente nadie te la pide Y nadie te la corresponde Marina O son pocos los que te la piden Y te la corresponden Entonces, quizá el error sea mío Tu amiga Janina Ratorre te quiere Marina, ¿por qué aceptaste el laburo? Si una vez habías renunciado a estar con él Te fuiste con Mariana Fabián Y bueno, pasaron cosas en el medio ¿Por qué volviste con Real? ¿Por qué aceptaste? Mira, en su momento yo me fui de intrusos Porque creía que era un ciclo cumplido en América Había estado nueve años No me parecía que hubiera más que lo que ya tenía Que tenía un lugar hermoso En un programa enorme Como era y es intrusos Pero no veía que fuera a ver una puesta mini A conducir una cosa chiquitita, viste De fin de semana, nada Entonces lo hice más pensando En un crecimiento profesional Y creo que no me equivoqué Porque con Mariana lo pasamos divino Sí Pude mostrar otras facetas Después, gracias a DDM Vino Confrontados Porque fue la confianza de la productora En mí, en mi laburo Así que creo que si no me hubiera ido En ese momento no hubiera conducido Confrontados Y es una experiencia que disfruté enormemente Más allá de que después no se pudo continuar Marina Sí, que lo levantó el canal Volví porque confié Lo levantó el canal Por decisión del canal Sí, sí, sí No tuvo nada que ver ni con tu laburo Ni con el rating, ni nada Eso hay que aclararlo No, no, no En ese caso, claro Exacto Fue un ciclo de un año Y terminó ahí Sí, fue el canal Exacto Y... Sí Totalmente Y volví porque confié en él Porque confié en su entusiasmo Porque yo nunca lo pasé mal laburando con él Sino más bien todo lo contrario Porque creo que es un conductor enorme Pero es que les dijo ¿De qué iba a ir el programa? Porque yo me enteré Que a Diego Ramos le juraron Y le perjuraron Que no iban a hablar de política Que no le iba a pasar mal Que fue todo lo contrario Llevó a un ángel a Lerena Si la promo era de política ¿Qué? Si la promo tenía que ver con reírse de los políticos Bueno, pero a Diego Ramos le prometieron que no Yo digo ¿De qué iba a ir el programa? ¿Cuál era la propuesta de Jorge? Que no le pudo salir El programa era un programa basado en informes Informes sobre actualidad Actualidad en sentido amplio Es verdad Que nunca se dijo que iba a ser un programa político Sino que iba a tocar algunos temas políticos Pero desde un costado más divertido Más lúdico Más descontracturado Sin bajada de línea Claro, me dice Como Bendita Sí, claro Viste que Bendita no se mete mucho en los temas políticos Es más No, pero te hablo de los informes Porque tenían unos informes Ah, los informes sí Que pretendían ser graciosos Que no eran muy graciosos Acá Janina lo veía todos los días Sí, porque para criticar algo hay que verlo Si no hablamos todos por un modo Le pasa... Era ponerle... Teléfono, Pampita Para criticar algo hay que verlo Por eso yo defiendo tu columna en Mitre No estoy de acuerdo cuando no lees tu rating Pero vos ves todo A ver Marina... Yo veo todo Marina, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas para hacerte Dos La primera tiene que ver con que... Obviamente que una cosa es la manera en que te dicen que el programa termina Pero vos sabés que él ya había presentado O sea, se había dirigido a las autoridades del canal Diciendo que él no quería seguir con el proyecto Y empezaron a ver otro tipo de proyectos... No, no lo sé No, no lo sabía Bueno, estoy diciendo que sí No... Ella no lo sabía No lo sabía Bueno, Pia, vos quizá tenés una llegada en América que yo no tengo Mi marido, que es el director comercial de América Se enteró del final de TV Nostra por un mensaje de audio llorando Porque evidentemente no le contaron a él para que no me llegue a mí No, no, pero para Entonces yo no me entero de nada Está bien, pero digo Vos lo veías en el día a día Digo, que él no estaba Que hay un montón de cosas que no estaba conforme Que no había ido más Que también no quería hacer las cosas de espectáculo Digo, los productores te lo habrán contado ¿Está aburrido, Jorge? No, yo lo que veía en el día a día Es que él estaba buscando el rumbo Y estábamos todos nosotros tratando de ayudarlo Sobre todo la producción arremangada Como nunca en la vida había otra producción El estado de estrés y de sobrecarga de Ana Laura Guevara Y del mudo Sí Yo lo vi muy pocas veces en la televisión Ahora, si le habían tenido unas reuniones Pero por qué se estresaban No paran de laburar O sea Y porque los resultados no llegaban Tenían mucho sobre sus hombros Viste un equipo chico de producción Que tenía que ocuparse del tema de los informes Y del tema del contenido Vamos a decir de piso Pero el Real estaba muy exigente Con los informes Con el contenido Por eso estaban estresados No, no O por mérito propio digamos Que buscaban No Cómo salir de Creo que era autoexigencia Son dos tremendos productores El mudo sacó adelante intratables Después de Bueno, después de la salida de Santiago Viste que hubo ahí un momento de Sí Cómo decir De desestabilización Y el mudo lo sacó adelante Ana Laura peleó 20 años de intrusos O sea Son dos guerreros de la televisión Y los vi laburando No A ver, por ahí Sí Real no lo podía ver esto En su burbuja digamos Por decirlo de alguna manera Pero me parece que de afuera Todos veíamos que el programa Se puede remontar Claro Eso es lo que llamó la atención Me parece que se apresuró A renunciar Por eso digo que la decisión era de él No fue lo que me parece También es muy personal Porque si uno la está pasando mal Por eso Y uno es la cara del programa Dice bueno chau Vos no te levantás a la mañana Y así decirte ángel Eso es lo que voy Vos también lo pusiste en tu tweet A veces sí Bueno, pero digo acá Digo es algo que se venía pensando En su cabeza Pero bueno, uno pone en la balanza todo Lo bueno, lo mal, lo más o menos No, perdóname Pero yo no creo que todos podamos Estar en la cabeza de otra persona Lo que Jorge decidió Lo decidió claramente De manera personal Y unilateral O sea, pensando en él Solamente en él Porque por eso tomó esa decisión Sin consultarla Es lícito Sí, es lícito Era lo que él necesitaba Es lo que necesita Era su programa Es su programa Después podemos cuestionar La forma en que él lo comunica A sus compañeros Y qué valor le da a sus compañeros Era la figura del canal también O sea, tenía todo Para hacer lo que quería Se manejó como pudo Lo que sí creo Que fue apresurado Y coincido con Ángel Y no sé Marina Que siente o que pensás Digo, que tal vez Era un programa Que se podía remar Y que podía llevar mucho más tiempo Ver si encontraban Como tantos otros programas Que empezaron flojos Y levantaron Es como muy poco tiempo Tuviste posibilidades Sí, sí, Jorge No, perdón No, perdón Para discrepar Era irremontable TV Nostra ¿Por qué? Para mí sé Era irremontable Porque, qué sé yo A los que nos gusta ver La planilla de rating Que de hecho, nada Los amigos me la pasan Todos los días Vos ves como Por ejemplo Era un valle En el programa de Jorge Es decir Terminaba Polémica en el bar La gente se iba Y después Volvía para Intratables Es decir La gente no quería ver TV Nostra Y te doy otro elemento más Que la gente general No le da bola Y la gente de la industria desconoce Hay un elemento que se llama Rich Que quiere decir La gente que pasa Aunque sea por un minuto Por tu programa Estás obsesionado con eso vos, eh? Todos los días Es que para mí inaugurar el Rich E individuos Pero bueno Es importante Pero digo Entonces el Rich es muy importante Porque quiere decir Si un programa está vivo O está muerto Si un programa está muerto Tiene bajo Rich Porque la gente ni siquiera pasa Ahora, si un programa está vivo Pero hace poco rating Bueno, pero tiene Lo pones para ver un cachito Lo pones para ver un cachito Y entonces ahí vos Como programa decís Che, no está muerto este programa Una esperanza ahí, claro Porque quiere decir que alguien Pero ya cuando en el Rich Está abajo Y la gente no pasa Es que no te quiere ver Por eso yo pienso Que era irremontable Y cuando empiezan a aparecer Las mediciones con un cero adelante No hay manera de remontar No, es una depresión Pero vos no confiás Que Rial podía dar vuelta A todo eso, no No, pero ¿Sabés por qué no? Digamos, porque Hay un problema Con todas las producciones De televisión Que nadie se enoje Pero en general Digamos, laburás Cuando pasa una crisis De este estilo Seguís laburando Con el mismo equipo Y el mismo equipo Tiene las mismas ideas Entonces lo que se produce Es una especie de encarnizamiento terapéutico De hacer más de lo mismo Y no ese es el momento En el momento En el momento que vos caes En cero nueve Dinamita ¿Quiénes son nuestros productores? Bueno, que vengan otros dos Eso lo hacía Eso lo hace perfectamente En Demol Cuarzo Que te va cambiando Los productores todo el tiempo ¿Entendés? Para que haya nuevas ideas Siempre nuevas ideas Che, mirá Este programa No, no es por acá En cambio Vos mantenés Tu dupla de productores Que como dice Marina Laburan mucho y todo Pero siguen laburando lo mismo A través de un informe Pero no puede ser Que la producción sea buena Y la gente no quiera ver A Real O a ese equipo O en ese horario Pueden ser un montón de cosas A mi me parece Yo te hablo de mi Como me decía mi marido Tu problema es que Vos querés que los demás actúen Como vos hubieras actuado Claro Yo me quedo Y doy la batalla A como de lugar Yo me comprometo Y me arremango Hablando de batalla Marina Y respeto que él no lo haya hecho A mi lo que me duele Es que si había tomado la decisión 48 horas antes 72 o las que fueran Que no te avisa Yo me entere Como si fuera una extraña Ahora pero Marina ¿El canal también se sorprende? ¿El canal también se sorprendió? Sí Sí, sí, ese día Yo no sé que información Tiene Pia Pero no, no Acá Pia es la embajadora de América No, no soy la embajadora de América Conozco un montón de gente Son mediadas Trabajando ahí Los mismos que seguramente Tiene María Lo que voy es Digo que él no venía contento Sí, pero a mi no me dieron bola nunca ¿Eh? A ella no le dieron bola A mi no me dieron bola nunca Yo nunca me enteré de nada No, no Yo lo que te digo de Liliana El viernes vino y nos dijo Sí Que ella estaba en shock Que para una gerente de programación Era difícil Lo que había pasado Dijo, esto es inédito en la televisión Habló de la necesidad de salir a armar una programación de emergencia Yo la vi sorprendida Ah, entonces no hubo presión por el rating tampoco Por parte de América No hubo presión No, no hubo presión No, madre No, él lo dijo igual No, eso Fue una decisión de él No, pero está bien No, pero está bien Eso es lo que él puede decir al aire No, pero es verdad Marina si había presión por parte del canal con el rating Real dijo que no, no sé Yo escuché eso No, no tuvo presión Te juro que no No, no Y yo lo que venía hablando con la producción Con Ana y con El Mudo Es que obviamente el canal estaba preocupado por el rendimiento Pero le iban a bancar Margen y herramientas Claro Sí, y también lo dijo Liliana el viernes, si no me equivoco Yo ya estoy aturdida Habría que hablar con Diego y con Ángela ¿Qué semana la tuya? Pero dijo algo así como que Diego, mucho no quiero Que sí Que el canal hubiera bancado Y que el canal cree en encontrar los rumbos al aire Algo de eso yo le escuché decir a Liliana el viernes Igual hay algo que también es algo que está a la vista, ¿no? Le creí El programa fue fallido, no funcionó Él se baja Ponen otro programa y ni del triple Por eso Eso está a la vista O sea, hay público para ese horario Y para ver otro tipo de propuestas Y está bueno también que Obvio Por eso Ideas nuevas Ideas nuevas Ideas nuevas Ideas nuevas Vamos a ver cuánto Claro, es distinto Ideas nuevas Hay que tomar riesgo Prueban con otra cosa Ahora, ¿qué le pasa Marina a Virginia Gallardo con vos? Que no te fuma ni un poquito ¿De dónde vienes? Ya no hay pie No sé Ayer te liquidó No, no sé No sé Contestale, dale Marina No la conoces a esa chica No, pero ya ni Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Yo nunca caería en esa tan pueril de decir No la conozco, no la registro Escuché lo que dijo de vos No, la conozco A ver, a ver ¿Vos estás con Pampita? Sí, totalmente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Marina con esto de Ay, yo opino de afuera Generalmente se mete en otros temas Y bueno, se dedica a eso A hablar con otra gente Bueno, es que está bien Que se banque la respuesta Bueno, pero Pampita se dedica en este momento A ser periodista A jugar de periodista Y no se banca que digan Se la tiene que bancar Cuando opinó de nuestro estreno de intrusos No está bueno que termine un producto Que vino Jay Mamón y me preguntaron por Ricardo Ford Dijo lo mismo ¿Es autorreferencial? No, me preguntaron Cuando sos figura del espectáculo Y te preguntan sobre algo Respondés Digo, no sé, es autorreferencial Después hablamos de otros miles de otros temas No solo opina desde el lugar de periodista ¿Vos decís qué? ¿Se mezcla lo personal? Se mezcla ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabes? Virginia Gallardo No, yo tuve una discusión con Marina K En intrusos de mil años Ah, ya viene de diez No tiene que ver con eso Porque no es personal Creo que cuando la veo La escucho Siento que ella mete lo personal Cuando estrenamos intrusos Ella habló en la radio de nosotros Y habló de vos Que eras autorreferencial Se ve que le preguntaron sobre Y ella dijo Ay, bueno, sí, veremos, veremos Pero es muy autorreferencial Que se yo Como siempre tiene algo personal conmigo Yo creo que es al revés El primero de marzo Siempre es como el comentario por abajo ¿Quién puede tener personal con vos? No, no sé ¿Compartir a un novio? Yo sí sé quién es, por supuesto Y la respeto Yo no tengo nada personal Ah, una guerra destapa a otra guerra, Adri ¿Cómo hacemos? No, no hay guerra ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ricardo Ford Ah, Ricardo Ford No, no, no No, es más Bueno, ella condujo el programa con Ricardo Ford Que yo dije que no en su momento También Ah, viene de Cuitas de Ford Es un tema interminable No, pero es que no, no hay nada personal Chocolate por la noticia Pero siempre que escucho un comentario respecto de mi persona Sí debo decir que siento lo mismo que Pampita Está bien No es válido Es válido Sentir lo mismo que Pampita No sé, digo Básicamente del mismo sentimiento Sí, sí, sí Yo ahí O sea, no te cae bien Y sin embargo Y sin embargo Yo jamás Ni hablé mal Ni hablaría Y tampoco Me pondría alegre Una noticia como Bueno, esta De final de un programa Jamás, al contrario Me manifesté en Twitter Porque de verdad es algo que nos puede pasar a todos Y que no corresponde Y... Sobre el final encontró a la cámara Porque estaba hablando de espaldas, Gallardo Pero más allá De ese detalle Te odia, Marina Tus amigos te intentaban defender Salvar de alguna manera Pero novia Sí, sí, sí Hasta Evelyn te defendía Y obvio Si somos amigas hace 25 años con Evelyn ¿Cómo no me voy a defender? Vos no te privás de nada Qué amistad Qué amistad, eh Dios mío No, no ¿Quién habla más? ¿Evelyn o vos? Me parece que lo mismo que le molestó ¿Que qué? ¿Quién habla más? ¿Quién es más larguera para hablar? ¿Evelyn o vos? Ah, yo, 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 yo Vamos a ganar No, pero ¿qué le pasa a Gallardo? ¿Viene la época de Ford? No ¿El problema? Yo sé que algún cruce en intrusos Un día que ella vino de invitada No me acuerdo Por un cartel Por un cartel Por un cartel de Iliana Por Iliana Calabro te peleabas Exactamente Vos dejá defender a tu hermana Ay, mirá Por defender a mi hermana, querido Por lo menos una causa justa Para ganarme un enemigo No, pero a ella lo último Que le molestó Es que dijiste que era autoreferencial Sí Como de su rol en intrusos Sí, es verdad No sé si ella lo escuchó O si se lo contaron Se lo contaron Sí, yo dije que Evelyn Es probable, Yanny Que Evelyn era tremenda periodista Que Marcela Baños Tiene esa cosa de la convicción Viste, que te convence De todo lo que dice Y ya fue panelista Y tiene mucha data Y que Gallardo Me había parecido Que en el primer programa Había estado muy... No, nunca usé esa palabra Ni lo insinué Dije que había estado Muy autoreferencial Y también dije que A los chicos A Adriana y a Rodrigo Que la saquen ellos De ese lugar Porque ella podía hablar De cualquier cosa Y dije que era muy fresca Ah, era a favor Esa parte no se la acuerda Solo se acuerda Pero además A ver, en defensa tuyo Marina la contratan Por ser Virginia Gallardo Por su nivel periodístico Por su nivel periodístico Entonces no sé de qué se enoja Si la llevan por el camino recorrido Porque conoce a los famosos Porque debe haber estado En 20.000 quilombos Epa ¿Cómo era la época? No sé cuál es el enojo de Virginia No, también un tema ¿Cómo era, Marina? Perdón, la época En la que vos eras conductora Del programa de Ricardo Ford Que ella era su pareja En ese entonces ¿No viene de ahí? No, pero ella ya no estaba con Ricardo Me parece En ese momento Me parece No, fue también No, me parece No, me parece que ya Era la época de Vanessa Carbone Ya estaba libre Era otra gestión Ah, no, no Muchísimo Lo que pasa es que Virginia Siempre anduvo ahí Como que jugaba Como que jugaba No, ella también Se había enojado con Marina No, pero yo no creo Que tenga que ver con Ford No, no, también se enojó con Marina Porque una vez dijo Estaban hablando de un conflicto Que había tenido Jimena Campisi Con Virginia Gallardo Que le dijo quita novio, roba novio Y Marina opinó, dijo Eh, Virginia es brava Como que se dejó entender Que era brava Ay, qué sensibles Que son todos anotan Sí, bueno Ella se los reclamó en esa pelea Marina no se acuerda Cual fue el conflicto En intrusos En la época de Ricardo Ford No, no, no Pero Lam sí se acuerda Mirá El cartel Yo lo peleo En el escenario Que son mis aplausos Que recibía cada noche O sea que Es una buena respuesta Está igual Es un poco excesivo compararte con Carla Pero es una buena respuesta En ese momento No, no, no Pero evidentemente El tema lo conoce Porque acabas de decir Alguien que evidentemente No tiene el cartel de mi hermana O sea, perdón Que puedo esperar de alguien Que primero manda a pelear cartel a la hermana Yo no mando a nadie a pelear nada Acabaste de decir ¿Cómo? Perdón Porque si vas a hacer un monólogo Y vas a hablar solo Y vas a tirar diez acusaciones Y no vas a dejar contestar una Me parece desleal Estás poniendo cosas en mi boca Lo que recién dijiste Quizás su ego La pone a la altura De pelear un cartel No sé la palabra de eso No hablaste de mí Entonces si yo estoy diciendo Que yo no peleé un cartel Que es un tema viejísimo Aprende a escuchar mi tía No la escuchaste de mí No es lo mismo que decir autoconfianza Yo dije que admiraba tu autoconfianza Pero es que no tenés nada que admirar Porque eso no pasó A mí me parece que vos no tenés Ni los antecedentes Ni la trayectoria de Ileana Para estar a su par en un cartel ¿Qué fue lo que te molestó a vos particularmente? No, puntualmente me molestan Todos los comentarios Siempre malintucionados De esa parte A vos te molesta Marina O sea, no, no es ella O sea, ayer hablando Porque ayer y vi en la repetición Para asegurarme O sea, es brava Gallardo Y tengo muchas cosas para decir Que en otro capítulo Se los cuento No, no dije eso Bueno, busquen algo Porque pasaba ayer En otro capítulo se los cuento Entonces, creo que me parece Que es el momento Si tengo cosas de contar Digamos, tuve la prudencia Porque si vos decís Que yo no me muestro como soy Tuve la prudencia de no sumarme Al comentario de RobaNovio De Campisi Me parece que la jugaste Me da todo igual El cartel me da igual Lo peleo arriba del escenario Y cuando tuviste que hacer El móvil diciendo O sea Si, tendría que haberlo peleado mejor La verdad que si Y digamos El metamensajera Ileana y Pachano me cagaban Pero Ahí te olvidas del paz y amor Y del lo defiendo en el escenario ¿Qué? Campisi te dice RobaNovio Yo te dije brava Y te la agarras conmigo Ya voy a hablar ahora de Campisi Ya voy a hablar ahora de Campisi No es una injuria Es si querés una definición Es un adjetivo calificativo Es un adjetivo calificativo Sobrava Igual sabes la sopa que te falta tomar para venir por mi ¿Sabes la sopa? Le falta sopa para ir por ella Que lindo, que fácil Hablar es gratis Bueno No, no es gratis Me pagan por hacerlo Porque evidentemente me da un valor en mi Yo te estoy presiendo que lo hagas No me digas hablar es gratis Porque es una descalificación tras otra Y después soy yo la que descalifico Yo no digo bailar es gratis Bailar no es gratis Es tu profesión Pero escuchame Hablar no es gratis Es mi profesión Te guste o no Muy bien ¡Vamos! 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 ¿Dónde quedó esa Marina Calabro? ¿Dónde está? A que vuelva Claro ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué anda estás llorando y arrepintiéndote de todos Y sufriendo por la televisión Reina Manda todos a la miércoles Eras mejor ahí ¿Qué pasa con esta versión? Estabas malísima ahí Dios Y eso que soy buena igual me digo los cachetazos, pero son los de aquella mala. ¿Y de Virginia Gallardo? Sí, estaba malísima, ¿no? Aguante Gallardo que se enfrentó con ese monstruo. Ay, dame de cuenta, bancate a vos misma. No, a ver, ya me la baja cuando se baja así. No, no, la están inguneando un poco, no te interesa esta guerra, ¿no? Con Virginia. Ella se pelea con Mirta, chicos. Claro, vos seguí con Mirta, seguí decidiendo a Mirta. Igual, lo que sí reconozco es que voy a revisar, ahora voy a googlear la palabra autorreferencial, porque cada vez que le digo autorreferencial a alguien se ponen como los... Es un problema. Acá lo dijo Laura Uffal, de las angelitas, y a partir de ahí la odian más de lo que la odian. Sí, y después se hace en su sitio de internet una nota a sí misma, insólito. Una cosa igual. Nunca vi una cosa igual. Yo digo, la palabra Uffal y salta un veneno acá enseguida. Es genial, pero alguien que critica lo autorreferencial no puede hacer eso. Se despertó Mariana Bray. Por favor. No, siempre estoy despierta. Marina, querida, sí, ya lo sé, vos sos re despierta. Qué gracioso. Marina, querida, gracias por el móvil. Igual me despeguró a escuchar este tape. Buena cepo. Lindo, sí, el archivo siempre garpa. De Virginia te cierro así. Mi hermana adora a Virginia Gallardo, mi madre ama a Virginia Gallardo. Estuvieron en su casamiento. Te juro, Ángel. Pero ella te odio. Y además vos me conocés, Yanira, también. Charlamos privadamente. No tengo nada contra Virginia Gallardo y me parece que ha crecido un montón desde que... Yo la adoro a Virginia porque la conozco hace mucho. Pero es un poquito rencorosa. De mi parte, nada, nada. Y ahora le pagan por hablar a ella. Mirá, mirá Tahuada, qué buena que es. Ay, ay, ay. Pero a Marina le pagan más. No, nos pagan. Bambita diría, no hay que escupir para arriba. Claro. Y de muchas cosas toca de oído, no habla sabiendo. Por eso te digo, que no hable tanto y que mire su trabajo. También se metió con vos. El otro día habló de mí, barbaridades, que no tiene idea. Dijo que yo ejercía violencia psicológica. Gallardo, mirá los tapes para opinar de mí. Te aconsejo. Marina, te tenés que ir a trabajar con la nata. Nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, nos vemos la próxima. Besos, besos a Augusto, a todos. Chau, chau, chau. Gracias a vos por el móvil. Bueno, Tartu, ¿vos terminaste mal con Real? ¿Con Real? Sí. No. No, no estuvimos chateando. Porque me daba la sensación que lo das por muerto. Yo también pensé lo mismo. Porque te llamaron cuando él estuvo, que se fue a vacunar y no quisiste ir a TV Nostra. No, vos es que no me llamó él específicamente, pero me llamó alguien intermedio entre la producción. Porque también, digamos, cuando yo me fui de intrusos, terminé peleado con la producción. Entonces no me llamó la producción. Entonces hubo una persona intermedia y fue, che, si te llaman de la producción. ¿Con la producción y el panel? No, no, con el panel no. ¿Y qué te parece Intrusos hoy? Lo ves y te gusta. El programa de Rodrigo Lucic me encanta. ¿Por qué decís que no lo pasas? Es el programa de Rodrigo Lucic. ¿Y Payares qué sería? ¿El productor? ¿Y el co-conductor? Es el co-conductor. No, ya sé que es el productor, pero es el programa de los dos. Es una dupla. Y para mí es el programa de Rodrigo, digamos, porque, a ver. Cumple un rol más de co-conductor. Es la verdad. Bueno, hay que verlo. Hoy ponemos un programa muy divertido. Es un acompañante de Lucic. Mira, una de las últimas veces que estuve acá, dije, hay que ver si la gente elige intrusos. La gente eligió intrusos. Sí, obvio. Y es muy divertido. Pero porque está Rodrigo, y Rodrigo hizo una especie de comedia musical a los Pepitos y Vian, donde... Salvando a la distancia. No, no, pero, es verdad. No, pero sí, sí. Canta, baila, baila y actúa. Hace las tres cosas. Es un programa de humor. Sí, se agita. Eso tiene que arreglarme más el aeróbico. Igual también cuando... Hay que entrenar un poquito más, Rodrigo. Y después... No, por eso te digo. Entonces, digo, él tomó las riendas del programa. ¿Vos decís que Rodrigo le comió la conducción a Payares? Porque Adrián era el conductor cuando Rial no estaba. Claro, claro. Adrián reemplazaba a Jorge cuando Jorge no estaba, claramente. Pero ahora que entró Rodrigo, el conductor de intrusos, es Rodrigo. O sea, claramente... A ver, el que lo ve bien, el que no lo ve, no lo ve. No, claro, es una crítica de lo que uno ve o... Pero se paran juntos a bailar. Sí, a ver, pero yo no creo que sea un problema para Adrián eso, ¿entendés? Rodrigo baila más. Yo creo que Adrián también permite el lucimiento de Rodrigo. Sí. Se ha acabado mucho menos. O sea, le hace la segunda... Bueno, son amigos. Son hermanos. Son hermanos de la vida. Son socios. Bueno, ellos se autoyaman hermanos. No, pero digo, son socios. O sea, tiene un montón de intereses comunes. No creo que le pese a Adrián estar en un... No, 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 yo creo que no. Que ni siquiera es un segundo plano. Es otro lugar distinto. Yo creo que absolutamente se dio cuenta que la salvación... Capaz que Adrián es muy Marina Calabro, le gusta quedar bien con todo el mundo. A Rodrigo no le importa. Claro. Adrián es más polay. Viste, a Clara te llama si a vos te molestó. Últimamente a mí me estuvo hablando, lo maltraté. Pero Rodrigo lo maltraté. Vamos que asuma y lo maltraté a mí. Yo soy lo más honesto del mundo. Por eso me molesta cuando en otro programa mienten sobre mí. Llámeme y lo explico. Ahora ya no explico más nada. No, además supongo que... Pero los famosos mienten también, ¿eh? Yo no miento. Ah, muy bien. Lucich no se está pegando mucho a vos y a mí, pero está bien. Se lo perdonamos porque es gracioso. ¿Por qué? A vos te causará gracia. Pero usted tiene un sentido de humor. A mí me parece re gracioso. Yo los domingos lo miro a Lucich. Me parece buenísimo lo que hace. No es otra cosa que mirar televisión. Todos los programas. Así está. Mirá como queda. Se toma la copita de vino. Mirá un poco a tu familia, mirá un poco... Me enseñaste vos a ver por flow, pero si yo voy a hablar acá... Ah, ¿aprendiste por flow ya? Señor, me dijo cómo. Ahora le quiero preguntar a Tartu cuál es el futuro de Rial para él. Dale. Tiene una teoría sobre Jorge, ahora me la va a contar. Pero antes les presentamos Ión Positivo, los nuevos barbijos que brindan verdadera protección porque tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% del coronavirus y bacterias. Son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente. Ión Positivo, verdadera protección. Mirá. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en guionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ión Positivo, la verdadera protección. Enseguida vamos a volver a la academia. Tenemos que liquidar a un par de personas todavía. No saben lo que fue el polaco y Barbie Silenzi detrás de cambio. Ay Dios. Porque no se vio ahora. Habían tomado cerveza como el otro día. Tuve que agarrar el teléfono y grabar unas cositas. Lo que tampoco vemos es lo que son en la casa. Ahora lo vamos a ver todo después de este corte. Ya veremos. Y en las últimas semanas hubo un gran aumento de casos de coronavirus. Necesitamos cortar con los contagios. Por eso quédate en tu casa. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Vamos a charlar un ratito con la gran Nora Carpe, en la que se está conectada. Norita, buen día. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Gracias por estar ahí. ¿Cómo andás vos? Con trabajo, por suerte. Sí, gracias a Dios, con bastante trabajo. ¿No? Raro que con este movimiento y a mi edad y todo esto tenga tanto trabajo. Pero bueno, debo ser la única que quedó viva, las actrices, viejas. No digas así. Si estás grabando, le cuento a la gente, la nueva tira de Polka, que pronto la van a ver acá por la pantalla del 13. A vos no te crucé todavía, porque ahora estamos todos juntos ahí, el bailando, ustedes. Pero estuve hablando mucho con tus compañeros. Yo no fui nunca ahí. Ah, todavía no llegaste. Yo no fui nunca allá. No, yo estoy, yo no voy a la villa, parece. No, yo voy a, grabé en lo que es mi casa, se supone, y bueno, y en exteriores. Lo que he hecho hasta ahora ha sido exteriores. No he grabado mucho, debo haber grabado tres días, creo. Claro, claro. Porque mi personaje es un personaje que entra muy puntualmente, no es un personaje con continuidad. Yo hago la mamá de los chicos, ¿no? De los personajes de Coti y de Lorenzo. La madre de la mote, digamos. La mamá del cura, ¿so? No sé. La madre del cura. Qué lindo. La madre del cura. ¿Una madre buena o una madre mala? No, 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 no. Es buena, es buena, es buena. Por el momento es buena. No está muy contenta que el cura, digamos, se haya ido a la villa a ser pura cabellero, ¿no? Pero, bueno, lo acepta. Ese viejo lo ama y lo acepta. Pero tenemos el otro hermano que no está bastante en desacuerdo con que su hermano esté en la villa. Pero, bueno, ahí está el conflicto de la madre con los dos hijos. Claro, ¿habías trabajado con alguno de ellos o es la primera vez? No, es la primera vez. Con la mote no he recordado, claro. No, 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 con la mote no había trabajado nunca, no, no, no. Lo he visto mucho, digo que me gusta mucho como actor, pero no, no, no he trabajado. Es un encanto de persona, la verdad. Es un lindo elenco. Tuve una, creo que grabé con él, sí, una sola, un soledad. Y me cayó muy bien, es amoroso. Y toda la gente, bueno, un polca, la gente toda, es muy, muy, muy encantadora. Bueno, yo, muchos de ellos yo ya había trabajado. Claro. Algunos de Moraje. Son Padre Coraz. Otros cuando hice... Qué linda que era Padre Coraz. Divina. Oh. Hermosa, hermosa. Y cuando hice Divina, la comedia musical que hice también para ellos, que era una cosa musical. Pero, bueno, había trabajado ya en polca, así que hay muchos a los que los conozco. Pero, nada, yo te quiero contar una cosa que es con la que estoy totalmente loca, entusiasmada, fascinada. Con la radio. Bueno, sí, es lo más lo más. Yo estoy en AM1030, en Radio del Plata, gracias a Fabiana Segovia, que nos llamó, y al Gallego Llorente. Y estamos con Víctor Agullo, haciendo radioteatro. Estamos haciendo todas las obras de Migre. Estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 12 de la noche, con continuidad. Hacemos las famosas obras de Alberto. Como con la radio uno puede tener cualquier edad, entonces, este... Tal cual. Tengo la suerte. ¿Y te tocó, Nora, hacer cosas que ya habías hecho de Migre? En este momento estoy haciendo una que se llama Mestiza, que yo la hice, pero la hice en un alta comedia con breves, cuando tenía 30 años. Hago una negra, que es de época, una negra que estudia medicina en esa época, entonces tiene el rechazo de la sociedad. Primero porque es negra, y después porque es mujer que estudia medicina. Es muy interesante la novela, muy hermosa. Bueno, es la magia de la radio. La hiciste cuando tenía 30 años. Que te permite hacer todo, la radio. Claro, en la radio podés hacer cualquier cosa, podés ser joven, vieja, alto, bajo. En la radio, como decía el gran Alberto Migre, sos como el radio escucha, perdón. Como el radio escucha quiere que seas. Por eso Migre siempre decía que el radio escucha es coprotagonista, coautor, coescenógrafo, porque todo está en la cabeza. Uno se imagina lo que quiere. Es como cuando lees un libro, ¿viste? Uno se imagina las cosas como quiere. Hacés vos tu propia película. Y la radio tiene esa para mí. Claro, es eso. Y además el radioteatro, que bueno, son los sobrevivientes ustedes, porque era un género súper popular hasta que empezó la tele y después se fue dejando de hacer, ¿no? Radio Nacional lo hizo también muchísimo tiempo. Sí, pero no hace, pero Radio Nacional hace otra cosa, porque las dos carácter, hace mucho tiempo, hace obras de teatro llevadas hasta la radio. Nosotros hacemos radioteatro, a saber, folletín. Lo que hacemos es folletín, el clásico folletín que también se perdió bastante. Se lo hacía Migre antes de entrar a la tele también. Sí, que también se perdió en la tele, esa cosa del folletín, folletín que hacen tanto los turcos y que hacen tanto los mexicanos y que tienen tanto éxito. Lo que hacía Alberto Migre, eso hacemos, folletín. Tal cual. Norita, ¿seguís en contacto con las brujas? Porque venía muy bien con Moria, con todo el elenco. Le mandamos un beso a la UAN. Y bueno, y se cortó por la pandemia, ¿no? Tenemos un chat, nos hablamos bastante con, bueno, con Moria, con Sandra, con María, nos hablamos con Telma, por supuesto. Sí, nos hablamos, vemos cómo estamos, nos damos ánimos. Con Rottenberg, pobre Rottenberg, que tiene todos los teatros cerrados. A mí creo que es una de las cosas que más me preocupa en este momento. Por supuesto que la salud, mi familia, eso ya está, ¿no? Pero quiero decir, pienso en la gente que tiene teatros y que los tiene cerrados. Porque los actores tampoco tenemos trabajo. No tenemos yo, porque tengo la suerte en este momento de estar en Radio del Plata. Pero la gente que no tiene otra cosa. Es terrible. Sí, además fue un rubro, Nora, que lo podemos decir con la experiencia de lo ya vivido, en donde no hubo contagios. Sí, lo que dicen las autoridades, que el problema es el transporte público, ¿no? En transporte, en transporte. Pero dentro del teatro, dentro de las salas, no hubo... No, hubo actores, hubo actores que existen. Claro, en los elencos, pero no debajo, no en la platea. Bueno, yo creo que Carlos presentó, bueno, un proyecto de un pasaporte. Sí. Creo que la entrada sería como un pasaporte. Pero bueno, desgraciadamente es un momento muy difícil. Ahora tenemos que tratar de estar todos vacunados, que es lo que uno ansía. A mí me falta la segunda dosis de la Sputnik. Según escuché en las noticias, ahí en el canal de ustedes y en otros canales, la semana que viene ya estaría la segunda dosis acá. Ojalá. Ya tengo amigas que tienen la segunda dosis puesta. A mí no me tocó todavía. Pero bueno, ya me tocará, supongo. Y ahora empieza la vacunar en la ciudad, empieza la vacunar de 50, creo también a 55. No, lo que quería agregar, Nora, es que hay mucha gente que se dio la vacuna china, que sí, rápidamente tuvieron la segunda dosis. Claro, porque estaban las dosis. No, pero están llegando de todas. Llegó hasta CNK, van a ir llegando. Ahora sí, pero hasta hace un tiempo mucha gente que conozco de mi edad. Estaba preocupada. Ahora sí. Y estaba preocupada porque en mi caso mi mamá todavía no recibió la segunda dosis de Sputnik y ya está por cumplir los tres meses de que se dio la primera. Bueno, yo también. A mí me pasa lo mismo. Y claro. A mí me pasa lo mismo. Yo no recibía la segunda dosis. De todas maneras, según por lo que me dijeron cuando me puse la primera dosis, a mí me toca a fines de junio. Claro. O sea que todavía estoy en tiempo. Claro, todavía tenés ahí, sí, hay como unos 20 días por año. No sé. Ahora lo cambiaron, dijeron que se fue en cuatro meses. Lo cambiaron obviamente a conveniencia de que no llegan a la vacuna y no pasa nada tampoco si pasan más de tres meses. A conveniencia, pero porque también está bien, porque no nos van a perjudicar. No creo que ningún gobierno... No, no, dicen que sería como la primera muerta. No, más que nada es la incertidumbre que le da a uno, ¿no? De esperar y que no sabe cuándo llega. Sí, o que no sirva. Y la ansiedad, sobre todo para la gente más joven que también quiere vacunarse. Totalmente, que le falta mucho. Yo tengo una nieta que tiene 24 años, es docente y ya está vacunada, pero es docente. Claro, claro. Bueno, mi hija mayor también, Lorena, está vacunada porque es docente. Claro. Pero bueno, es profesora, pero qué sé yo, bueno. Sí, es bastante aleatorio. Yo tengo, mira, lo voy a contar porque es un tema que me tiene bastante preocupada. Perdón, Nora, que ocupe también este momento, pero una de mis mejores amigas, Georgina, que es odontóloga, que es médica, que atravesó un cáncer de mama, que por suerte ya está dada de alta, podemos decir, porque estuvo dos años en tratamiento, entre operación y demás, todavía no recibió su dosis. Tiene 42 o 43 años, ninguna dosis. No es una vergüenza. ¿En provincia o en capital? En provincia. En provincia. Digo, no, digo, y entiendo que debe haber mucha Georgina, lo cuento porque es una amiga mía, personal de mi vida, que digo que realmente cuando yo estuve de vacaciones, un mes prácticamente, volví, estuve el fin de semana con ella, porque bueno, claramente como es odontóloga me puede atender y fui a atenderme y le dije, todavía no tenés ni la primera dosis, quedé muy sorprendida y de verdad, digo, debe haber muchas Georginas y me preocupa, me preocupa. Claro, pero también yo no sé cómo se busca la gente, porque yo, por ejemplo, tengo un sobrino que es músico, que es Homero Carvajal, y él tiene problemas de broncoespasmo y ya lo vacunaron, lo vacunaron con la primera dosis hace dos días. O sea que me imagino que es así, no sé. Por ejemplo, yo tengo amigas mías que se dieron la primera dosis después que yo y ya le dieron la segunda, por eso digo, no sé cómo es. Según explican los funcionarios, también es cómo te anotaste, no digo por este caso en particular, no, obviamente, cómo te anotaste cuando te inscribiste en la vacuna, qué pusiste, porque hay mucha gente que llenó mal los formularios, a veces falla. También están las fallas y la negligencia. No, pero igual está bueno decirlo, porque al principio no podías corregir, una vez que vos te inscribías no te dejaban y ahora, perdón, pero ahora te dejan, aquellos que hayan cometido algún error en la inscripción y que no pusiste una comorbilidad, ahora podés ingresar y corregirlo. Y también sé de gente, porque tengo un allegro que le pasó algo parecido, y están, y a través del mail le resolvieron la consulta y le asignaron un turno. O sea, yo creo que hay buena voluntad. Hay que ocuparse y tratar de corregirlo. Hay que fijarse también cada decisión. Yo escuché ayer a Quirós, que decía que ellos se están llamando a todo el mundo en este momento, están tratando de organizarse. Lo que pasa es que hay gente, yo llamé al 147 y pregunté por este tema, de que tengo amigas que se han dado la segunda dosis y se dieron la primera después que yo. Y yo pregunté si llamaban por orden de llegada, por altura, qué sé yo, no sé. Les caía simpática, no sé. Es que por ahí tenés la misma vacuna que vos, Nora, porque quizás tuvo que ver con eso. Digo, quizás llegó AstraZeneca antes y ellas tenían AstraZeneca aplicada. No, 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 mi amor, no, 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 no. A la misma que vos. No, 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 no. A la misma que vos. Yo me vacuné en la rural, yo me vacuné en la rural, con la AstraZeneca, una semana y media, dos semanas después que yo y se dieron la segunda. No, es la misma, no, 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 es la misma. No sé, supongo que bueno, nos va a tocar a todos. Sí, hay que tener paciencia. Lo que nos mata, ayer lo decía Quirós, lo que nos mata, y es lógico que así sea, es la ansiedad, uno tiene ansiedad. ¿Las brujas están todas vacunadas ya? ¿Perdón? ¿Las brujas están todas vacunadas? Están todas vacunadas, sí. Creo que Telma tiene las dos dosis, pero las demás tienen todas, la primera dosis la tienen todas. Inclusive, bueno, Sandra, que después también tuvo COVID. Que tuvo ahora hace poco. Sí, claro. Nora, ¿hablas con Mirta? Sandra y su pareja, las dos tuvieron COVID, las dos estaban vacunadas. Norita, ¿cómo estás? Pía, te saluda. ¿Hablas con Mirta? ¿Con qué Mirta? ¿Te mandas mensajes? No, no, no. Ayer me llamó, no, mira, ayer me llamó Maxi Cardassi, que es prensa, que me lo prestó un ratito Moria. Es un amor, le mando un beso, porque siempre está pendiente de todas mis necesidades. Es un solcito, Maxi. Me llamó para hacer el programa de Marcela. Yo ya he ido varias veces al programa de Marcela y todo. Pero bueno, con el tema de la radio, me es bastante difícil, porque yo grabo la radio, ¿sabés? Yo los martes, nosotros grabamos los cinco capítulos de la semana, entonces estoy grabando todo el día. Y los miércoles hago un programa que va después del radioteatro, donde hacemos notas, que lo hago con mi hija, con Lorena Bredest, donde hacemos notas a los distintos actores que trabajaron en el radioteatro y contamos la historia del radioteatro en general, de Migre y de otros autores. Hablamos en general del radioteatro. Entonces estoy ocupada en la radio y justo tenía que ir a hacer el programa con Marcela justamente cuando yo estoy en la radio, no pude hacerlo. Pero no, 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 no he hablado con mi hija, no me ha llamado. No te ha llamado. Y con tus ex compañeros de corte y confección, porque la última vez que charlamos acá estabas enojadísima. Terminó corte y confección, no, no terminó. Termina ahora en junio. No, pero estaba, no, sí, yo me enojé en ese momento, ¿qué se me pasa? Tenían razón ellos, yo soy una inútil, no sé coser, no sé exactamente. ¿Qué vas a ser una inútil? Pero bueno, nada, la vara era demasiado alta para mí, esa es la realidad. Claro, bueno, a veces nos congenian los programas, ¿no? Yo soy ingrupida y me molestó, me molestó un poco que no les gustaba lo que hacían. Fue ingrupida que soy, pero tenían razón ellos. Sí, ya seguimos charlando con Nora, pero si te digo, pelo, uñas, piel, ¿en qué pensás? En Kelat, que ahora también lanzó Kelat multivitamínico. A ver, veamos a Luli quelatizándose, que nos lo explica mejor. Kelat. Kelat resalta mi mejor versión. Kelat eleva mis defensas y potencia mi energía. Defensas, pelo, uñas, piel. Sí, yo me quelatizo con Kelat. Kelat para tus defensas. Kelat, la evolución de los minerales. Bueno, y Norita usa el Kelat, ¿no? Pero vos sabés que eso, hablando de, esperate, aquí hablás del Kelat, te quiero contar, que ustedes, claro, la publicidad de Kelat, como es lógico, porque no son tontos, ponen a una niña joven y hermosa... A Luli. ...haciendo la publicidad. Pero para las grandes, para la gente grande como yo, es muy útil, porque además en ese momento nos levantan las defensas y también nos hace bien para el pelo, para las uñas. Cuando uno después de la menopausia pierde la posibilidad de tener esa fuerza en todo, pero bueno, sobre todo en la piel, en la piel y todo eso, y en otros lados. Pero entonces, el Kelat te ayuda, el Kelat te ayuda mucho para eso. Y ahora con el multivitamínico, que además el Kelat es muy rico porque tiene gusto a algo, porque viste que a veces uno toma cosas que no tienen gusto a nada. Este no, este tiene un gustito a naranja, es como si tomaras un juguito de naranja. Hay que tomar Kelat, señoras mayores, además de las jóvenes. Vos la fuerza no la perdiste nunca, igual. Que se embromen por ser jóvenes. Las jóvenes que se embromen por ser jóvenes. Nunca la perdiste la fuerza vos, me parece. No, no. Qué energía. Sabés que si puedo decir una cosa, te quiero pedir un favor. Sí. Chicos, hay una señorita que en este momento está poniendo en las redes que es sobrina, sobrina mía y sobrina de Guillermo, y está dando clases de teatro. No, terrible. Y yo no la conozco. Una sobrina trucha. Yo no la conozco. Ay, amo, se escurra, trucha. Sobrina por parte de Bredestón, Daniela Bredestón se llama. Yo justamente hace un rato hablé con... Yo la única sobrina que tengo se llama Laura Bredestón, es odontóloga, vive en Pergamino. Y hace un rato justamente llamé a los Bredestón de Pergamino, que es el hermano de Guillermo y a mi cuñada, para ver si sabían quién es esta sobrina que tenemos. Pero no es sobrina, no tiene nada que ver con Guillermo. Pero ella dice que es sobrina. Que yo sé que está dando clases de teatro y que dice que yo la asesoro. Yo no puedo asesorar a mí, me voy a decir que asesorar a él. La sobrina trucha de nada me encanta. Mi sobrina es por parte de Cárpena. No, es terrible. No, me muero. Mirá que pasan cosas raras, pero andás a ver cómo se le ocurrió decir que la sobrina autore para dar clases de teatro. Que yo la asesoro. ¿Qué me asesoro? Si yo no sé dar clases de teatro yo, me voy a decir que asesorar a él. Bueno, ahí queda aclaradísimo. Como desmentida la sobrina trucha que da clases de teatro, por ahí es muy buena, pero no es sobrina de ustedes. Maxi me prometió que lo iba a desmentir en las redes. Ya les pedí a mis nietas que hagan lo mismo, porque yo imposible, porque no sé ni qué son las redes. Perfecto. Ahí queda todo aclarado. Te mando un beso grande. Hasta la próxima. ¿Estás Janina? Sí. ¿Para qué la querés? Acá estoy, amor. Estaba tan tranquila Janina. Hola Janina. Besos a tu hermana y a tu madre. Somos familia también. Sí, sí, lo sé. Ahorita te amo, ya lo sabés, te quiero, gracias. Gracias. Beso grande, Nora. Dora está mandándote saludos. Hasta la próxima. ¿Tú tenés más familiar Janina? A mí también, Adora. Un beso grande. Sí, cada uno que pasa es familiar. Sí, sí. Ayer compartí mi infancia. ¿A vos te va a parecer así una sobrina trucha en cualquier momento? Yo fui muy amiga de sus hijas y yo veraniaba con ellos en Mar del Plata todas las noches al teatro en Camarines sentadita. Ay, mi amor, mirá todo lo que aprendí en el teatro. Nuevamente, canto y devolución del polaco y Barbie. Después se pudrió todo. Después de esto, se pudrió todo. Ahora se lo mostramos. Excelente. Mirándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Eterno amor, mi devoción. Viniste a ser mi religión. Mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera. Está para vivirla, pero a tu manera. Enhorabuena. Porque valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera. Está para vivirla, pero a tu manera. Enhorabuena. Porque valió la pena. Valió la pena. Porque tú eres una bendición. No tengo duda de mi devoción. Valió la pena. Estar contigo, amor. Mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Mujer. Qué bueno, qué bueno. En este caso a mí la elección no me gustó. De Marc Anthony. No lo me gustó. ¿El tema? Sí, Marc Anthony en sí para el polaco. No lo hiciste mal. Trataste de encontrarlo en algún momento. Me parece también que si son una pareja de famosos que están concursando, tienen que tener un lucimiento parecido. Obviamente el polaco es mucho más figura porque tiene más años en el medio. Pero que Barbie no sea siempre un relleno. Como en el duelo, que él tocaba el piano y la otra daba vueltas alrededor. Digo, acá me pasó lo mismo. Me parece que pueden jugar, inclusive siendo pareja en la vida real, a hacer otras cosas. Pero bueno, es una opinión. No nos dejaron igual. Como que él había elegido Marc. Sí. Y quisimos que sea otro tema y qué sé yo. Pero no dijeron que no. Para que ella pueda bailar y se le decía Jennifer López en un tema llamado Guanile, que ella baila. Está bueno, pero me dijeron que no. Así que yo quiero que esté conmigo y quiero que esté acá. Esa idea que le canceló la producción me gustaba más. No, decidimos esos temas porque nos parecían los mejores para él. Que en los temas más conocidos, lo que siempre proponemos, que sean temas hiper conocidos. Bueno, pero quizás a ellos les quedaba mejor y era lo que ellos querían hacer. Por ahí si probaban, funcionaba un poco más. Bueno, la próxima vez veremos si podemos congeniar entonces lo que quieren. Dales un gusto a los chicos. Bueno, pero digo, lo que decidimos sí somos nosotros porque somos los que decidimos qué hacemos. Bueno, en este caso entonces la jefa de coach los perjudicó con la elección de esto. La nota va para todos. Este es mi puntaje. Señores. Tres. No me gustó el tema que eligieron. No tenía la energía para que se pudieran lucir los dos. De todas maneras todavía no encuentro al polaco y Barbie de antes. Todavía no encuentro esa cosa que tenían. Ese fuego que salía cuando salían los dos a la pista. Y principalmente de Barbie, que todavía estoy esperando que vuelva esa Barbie que yo recuerdo en la pista, ¿no? Que quieras o no, lo ayudaba mucho al polaco a brillar. Puede ser, sí, 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 puede ser. Ah, pues así es como sentís como que te falta todavía. Pero ahí tiene que ver con eso, con que ellos tampoco hicieron un fuego de los temas. No, pero el tema no tenía mucha chista. Es que hay una pala abajo con el barro. Es que hay una, pero es verdad que falta... Era muy monótono de principio a fin. Pero hay una cuestión de interpretación que tiene que estar. Que quizá faltó. También puede ser. Bueno, a mí me encanta esta pareja. Me gusta muchísimo. Son súper talentosos los tres. Así que también la vara está alta, sumándole a que ya estuvieron en este programa. La veo como a Barbie frustradita ahí bailando, preciosa que es. Pero no le está costando. ¿Te costó Barbie esta coreo? No, no. Yo siento que no. Y te tiene que costar. Ese es el desafío. Porque vos sos excelente. Entonces tenemos que ver que te está costando lo que estás haciendo. Esto para mí lo que hiciste, te vi como súper tranca y como con carita frustrada de... Bueno, me dieron este personaje, ¿viste? Como... Y vos tenés que protagonizar más con el polaco. Te voy a subir un punto porque sos un excelente cantante, pero no me encantó lo que hicieron hoy. Muy bien, señores. Punto por la excelencia, pero el voto es un 6. Me pasa que no lo vi. No lo vio. No lo vi a Marcantoni. Realmente es lo que dicen también los chicos. Es... No lo vi salsear. No lo vi moverse como se mueve él. No lo vi... Por momentos vi que el micrófono bajaba mientras él cantaba. Eso también hay que tener cuidado. No sé, me pasó que dije otra vez parece lo del piano. Me pareció a mí. Lo siento mucho, pero no me gustó. El voto de Hernán Piquín, un 4-13. ¿Dónde estaba Marcantoni? No sé. Pero más allá de eso, me parece, más allá de que no le salió al polaco y a Barbie bien esta performance, yo creo que es culpa de las jefas de coach, que no le dejaron a Sammy lo que querían. Lo que quería, sí. No es que se enoja Lolo, ¿no? Porque ella quiere manejar todo. Me parece que tiene... Es jefa. Es jefa de coach. Me parece que tiene confundido el rol. Ella da de evolución como si fuera jurado. Y es responsable de ese trabajo que el jurado está cuestionando. No tiene que cuestionar a los participantes, sino discutir con el jurado, me parece, y defender el trabajo que hicieron. El tema que le dejaron hacer no es el más conocido Marcantoni. No había tiempo ya para discutir, pero me quedaron varias cosas para decir. ¿Cómo es la mesa chica? ¿De jefe de coach a cada coach? ¿Cómo es la mesa chica? Después le mandan el material de lo que están viendo. Los equipos proponen. Sí, claro. Proponen una idea. La jefa de coach, la revisan, la charlan con la producción. Igual todo pasa por Marcelo, ¿eh? Porque Lolo y Eugenia saben un montón de baile, de corio, de puesta, de todo, pero tienen el corte final. ¿Lo que pasa? Sí, pero a veces Marcelo dice sí, no, pero ellas... No, pero por ahí ellos se filtran y no les llega a Marcelo, obvio. No, no, pero ellas le dicen no, sí por esto, y Marcelo dice bueno. Lo compra. Sí, adelante. Igualmente, ellos querían un tema para que se luzca a Barbie. Tinelli no está en el detalle de la peluca, del polaco, de si bailan atrás. ¿Vamos a terminar mis preguntas de la clase, por favor? Yo lo que digo es, cuando ella plantea eso, vos lo que le dijiste bien, Barbie era relleno, la jefa de coach se dio... Barbie es la segunda gala que es relleno. Por eso, la jefa de coach vio ese material sin hacerlo ahí y se dio cuenta que ella ya era un relleno, ¿no? Puedo decir algo de lo que le ha cambiado. Pero aparte, para mí lo que se pierde, que se lo dije un poquito breve, en la devolución, es que la gracia de estos dos es que son parejas. Es que son parejas. Bueno, es lo que dijo Pampita, ¿no? No es que viene el polaco solo a hacer algo. Es lo que dijo Pampita, que esperaba ver ese fuego que había encontrado en algún momento. Pampita lo liquidó, dijo, cuando eran amantes, tenían fuego. Ahora son una pareja estable, ya está todo apagado. Pero para mí, Ángel, lo que pasó también, para mí se los bocharon los que ellos habían propuesto. Porque había una J-Lo. Porque ella... No me dejaste ni nada, porque estaba Juli Nair Calvo, que hacía de J-Lo. Y entonces, no, como que perdía la gracia, ya la producción había decidido cruzarla. Pero con cambiarle el vestido o algo. O sea, por Julieta Nair Calvo. Es que Juli lo había elegido primero, lo de J-Lo. No, primero. Julieta ya lo había elegido antes, que iba a ser. Bueno, y lo peor vino después. Ya se enojaron con la evolución del jurado, como siempre. De cajón viene eso, pero cuando Tinelli hace cantar al falso Marc Anthony y a la falsa J-Lo, Barbie Silenzi quedó tirada a un costado, hablando con esta bailarina que estaba acá. Muy bien. Charlaban, charlaban. Una cara de las de siempre de Barbie. Se la tenía en la pista igual, ¿eh? Y después Polaco se fue y la dejó tirada ahí a un costado. Sí, y ella hizo así. Vieron que salió corriendo como... Entonces habrán estado peleados. Miren, esto pasaba, esto no se vio. Hola, Marc. Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto Y por qué será Loco, testarudo No lo dudes más Aunque en el futuro Haya un mundo enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarte Arriba No me ames No me ames Porque pienses Que parezco diferente Tú no piensas Que es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames Que comprendo La mentira que sería Si tu amor No merezco No me ames Más que date otro día Arriba 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 No me ames Porque estoy perdido Porque cae el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Mi mayor reflejo No me ames No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Lleno de arrepentimientos No se puede Somos un espejo Y quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡No! ¡Gracias, Julita! ¡Gracias el polaco! ¡Tremendo! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, eh! ¡Gracias, Pola, querido! ¡Gracias! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me encantan los dos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Dos dioses! ¡Tremendo! ¡Para Barbie! ¡También para su bailarina! ¡Para la bailarina del polaco! ¡Para su pareja! ¡Eh! En la próxima tiene que ser figura Barbie Silenci, eh! Tengo que decir yo Barbie Silenci y baila arriba del piano el polaco más o menos para igualar lo anterior ¡Tremendo! Estoy dignada Difícil Y salieron enojados, Maite Ella salió furiosa Él en Disney Ah, él como si nada No registra la secuencia ¡Ay, no, gorda! No, pero la cara de Barbie Imagínate si se basa en el revés Era Marina Calabro cuando escucha a Pampita ¿Qué es esa chica? Sí, porque esa chica sufre tanto Tiene razón Te bancaste de todo el jurado Te marque que estuviste de florero Y encima... Si sigue de florero y atrás Ni de florero quedó ahí La dejó olvidada Es un cenicero Porque el florero lo llevó Agarrale la mano Llévatela O sea, es tu pared Se fue sola corriendo Tipo corista Pero si la producción Le pide que cante con Julieta Pero cuando termina, André No, eso sí Pero cuando termina Bueno, vamos Estas imágenes te muestran todo Porque mientras él canta de fondo Ella se está arreglando los zapatos O sea, ni querer Ni en la pista Estaba en otra Y cuando terminó No aplaudí No, no, no Cero onda Así salieron, mira Hola Hola, Comarca, Antony Iván No, no, yo pensé que te iba a decir Barbie, vení, vení Andá, te lo matas Y no sé lo, boludo Andá, te lo matas Y no sé lo, boludo Bueno, coincidió un poco el jurado En la devolución En esto de darle también Más protagonismo a Barbie Y vos dijiste coincido Sí, de hecho Lo que dijimos es verdad Y a mí me encantaría Que hubiéramos hecho Jennifer López Y la canción Se llama Guanile Donde baila Y podíamos bailar los dos Y tiró Pero bueno Dijeron que no Entonces de ahí partimos A que hagas yo algo solo Solo y que ahora cante Él con otra mina Y yo quedé De vuelta al costado Como siempre Pero bueno Eso lo sabías vos, Barbie Que lo iban a hacer con Fule Al último momento Pero sí Y la verdad que de pintada de vuelta Tiene que ver por ahí con Él la rompe Porque a mí me encanta Cada vez que cantas Me encanta Pero bueno Lo que dijo el jurado Pasó de vuelta O sea, pasó después de bailar Desde hoy Nada, tanto el jurado Como los coaches Y todos Vamos a empezar a hacer De otra forma Quedó bien en claro Que tiene que participar más Para mí me encanta A mí Si es mi mujer La amo Es más Yo cuando me dijeron Para bailar en la academia Si yo no bailaba con ella No bailaba con nadie Y para mí es un placer Bailar con ella Y esta que está al lado mío ¿Te molestaron, Barbie Las críticas que muchos decían Que estabas como medio pintada En la anterior Lo de Que bailaste así nomás Me molestaron Porque medio que lo sentía Un poco que estaba Pero no es una cuestión De que Ni él Ni el coach Sino porque así Se plantea de más arriba O sea No sé quién lo planteó Bueno, ella Por eso no nos dejaron Hacer el tema Que queríamos hacer Que yo En el duelo ¿Vos por ahí querías hacer Otra cosa Y no hubo lugar? No, yo igual Me adapto Y si tengo que hacer esto Lo hago y ya está No es que me voy a quejar Si me molesta un poco Esto de quedar pintada Al costado O sea que Te lo dicen Y encima Pasa peor Porque viene otra piba Que yo no tengo nada Contra ella Pero viene Y yo me tengo que ir Al costado Y después Se va con ella Y yo quedé ahí pintada Tipo como un poste Ya me lo dejé Maite Ya está Ya ahora estoy tranquilo Estamos bien acá Bueno, vamos mejor para el traste Pero bueno Vamos a meterle ¿Tiene algo en mente Barbie Para el duelo? No Nada Por ahí podría ser algo Que se le busca mucho Barbie Me encanta Lo que dijeron Y lo que baila Barbie No sé De ojito Estás como No, no, no Pasa nada Me molestó quedarme allá pintada Y que no me vengas a buscar Boludo, o sea No me di cuenta Pensé que se había sido por allá Es una Yo quedé pintada No sé, boludo O sea, él juega También, o sea No hay nada personal Porque viste que a veces Lo personal a uno lo afecta Él recién dijo Te amo, mi mujer Sí, yo también lo amo Pero no hay nada personal Pero digo Estas cosas sí me molestan Y bueno Las tengo que decir Porque si no me agarran No sé Atravesar Ah, por favor Besame Ya Bueno, acá la banco a Barbie Aunque esté un poco agrandada Barbie Silenz Así como escuchan ¿Cómo? ¿En qué sentido? Cuando se reconcilia con él Ni siquiera te contesta ¿En qué sentido? Ayer la invitamos Y dejó de contestar el teléfono Sí, no te contestan Lo leí en el chat de producción No te contestan Barbie Silenz Sí Y además Esta nota Está enojada Viste que el polaco Yo entiendo los enojos Todo El polaco enseguida te empieza a rezar No, hubo otra nota Que se fue recaliente Caminando Siguió otra vez Se vuelve a enojar Igual Para mí Lo principal En este caso Es que los jefes de coach Las jefas de coach Los perjudicaron Acá no le caigo Con toda la culpa A ellos Después la jefa de coach Dicen que ellos mienten Por eso te digo Hay que ver Pero bueno Al aire Yo me quedo con lo que viví Al aire Cada uno va a tener Su versión eterna Tartu Te puedo preguntar De otro tema Diga Me encanta Es el único invitado parado Que tenemos Y a mí Es incómodo Soy un señor con dolor de espalda ¿Tenés problemas de espalda? Dormen en el piso Todo un show Pero bueno ¿Dormís en el piso? Porque es recomendable Claro La cosa dura Está en el libro de Agassi Y hace poco ahora Que está de moda En el Mundial 86 El Checho Batista En el Mundial 86 En México Dormía en el piso Diego mi marido También durmió mucho En el piso Cuando tienen problemas Y no quedás peor ¿No quedás peor Durmiendo en el piso? En la espalda no Después te levantás Un poquito más duro de hombro ¿Pero qué pones? ¿Una colchita? ¿No morís de frío? Piso, piso Piso, piso Piso, piso ¿Tenés losa radiante? ¿Tenés una buena losa? Ah bueno Si no te morís congelado Tengo losa radiante ¿Dormís como los perros En el piso? Dura más la pareja Sí, igual Eso seguro Eso seguro ¿Pero es recomendable? Sí, el mismo dormitorio Yo creo que todos Tendríamos que dormir en el piso No hace falta ser Ni tartu ni jugador de fútbol Pero vos en tu caso ¿Dormirías vos en el piso O tu marido? Yo dormiría en el piso A full ¿Ah sí? Sí, me metí de cabeza al piso ¿Y empezás desde hoy? Ya, ya empecé No lo hiciste Vamos, mira En otro piso En otro piso Bueno, te iba a preguntar algo Pero ahora te lo pregunto ¿Cómo lo hacemos? Aguantame un segundo Porque tengo que contarles esto ¿Sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop T caliente Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trata de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio También para aquellos Que no pueden consumir sal Es tan efectivo como un comprimido Pero no te cuesta tragarlo Empezando a actuar más rápido Porque está disuelto Antes de entrar al cuerpo Artrostop T caliente Hasta tres veces por día Encontra Artrostop T caliente En todas las farmacias También de Uruguay Arturo vos fuiste capo De la revista Pronto Mucho tiempo No sé cuántos años Era todo un grupo Pero estuve 20 años ahí Bueno pero estabas Entre los directivos Sí, sí, claro Que sí cobraba A fin de año En esa época ¿Trabajaba Nancy Duré con ustedes? Sí Empieza a reír ahora Es bravo ¿Qué? Eso es bravo Sí, trabajaba Nancy Por supuesto ¿Y qué tal La experiencia con ella? No, bien Nancy como compañera La verdad que sí Yo sé que tuvo problemas En general Con el staff femenino Ah, qué bueno En general No metas la cuchara Vos que la odies No, no, no Deja que desarrolle Cuando yo te pregunté A vos por Nancy Duré No quisiste hablar No me preguntaste Ah, no, no ¿Querés hablar de Nancy Duré? De todo lo que dijo de vos No, ¿ves? Entonces le hablo a tanto Peleo para arriba No para abajo No, pero no es pelear A ver, Janine Porque acá hubo una No sé, no sé qué pasó Fue Nancy a intrusos Sí A hablar Les dio un poco a Janine A las chicas Un poco Bla, bla, bla A Pia también A todas Pero más allá de eso Lo que me sorprendió Porque eso ya no es novedad Lo hacen todos Cuando se van de acá Igual quiero aclarar Que a Nancy no la echamos Vino de reemplazo Y va a volver De reemplazo Cuando tengamos Y duró un montón Tuvo cuatro meses Yo la pasé genial Pero con las chicas No congeniaron No Eh... Pero salió otra periodista De pronto Que es Juliana Ferrini Sí Una gran colega También a destrozarle Decía esto Tuvo problemas con todos Sí, en general Yo creo que Nancy Tuvo problemas con el staff Gnocchi le dije ¿Cómo? La trató de Gnocchi, ¿no? No, pero no, no A ver, yo creo que Nancy Pues trabaja mucho No, no, Nancy No, no Nancy ha sido siempre trabajadora Eso también es cierto Sí, es trabajadora No, es trabajadora Yo creo que Nancy es el tipo de persona O de mujer que se relaciona Mejor con los hombres Que con las mujeres Hay un montón Y conocemos todos Chocaba con las colegas Mujeres Chocaba con las colegas Inclusive a Juliana Que es amiga obviamente De Janina Que quiero aclarar Que es casi una hermana para mí Y que cuando pasaba Lo de Nancy Sos amiga, sos amiga Lo que pasaba Cuando pasaba lo de Nancy Yo no lo estaba viendo Me lo iba contando A ver ahí por chat Pues yo estaba en la calle Y yo ni sabía que Juliana Estaba tuiteando O sea, yo no estoy pensando Llamo a este Para que tuitea Yo me la banco sola No necesito que nadie Escriba mal de Nancy Duré Para estar bien yo ¿Y qué pasaba? Y de hecho Viste cuando Nancy dice Bueno, hubo una pelea ahí Por unos chimentos Ta, ta, ta Que escribieron las pasantes ¿No? Como lo que lo dijo En forma de alguna manera Del tema La escribió Despectiva Claro Entonces sé que las pasantes Que son chicas divinas Que todos conocemos Como Juli Puente Que ahora está Juli Puente Juli Puente Pero Juliana dice Que la odiaba Nancy Duré Por eso te digo Juli Puente Que es una chica divina Amorosa Paulita Galoni Que está con Pantilla A ver Sofi Kotler Que está en la nación Son todas chicas pasantes Que obviamente Hicieron sus primeras armas Como todos Como todos Pero ella iba Y pedía la cabeza Porque lo que decían Es que pedía la cabeza De las chicas Descabezaba pasantes De los pasantes No, no, no Lo que pasa es Yo creo que las pasantes Le han dicho a Juliana Nosotros las sufrimos ¿Entendés? Pero ella que tenía Un rol de jefa O sea que Porque los editores Éramos dos Ella en un momento Fue la mujer de Cerolini Entonces era como La dueña Hasta que se le terminó El tema Que aguante Nancy Claro Tu compañero Igual yo no terminé De entender bien Lo planteo Porque estuve afuera Y me perdí Un montón de cosas Evidentemente A vos también estuviste afuera Hay una parte también Que yo me la perdí Me perdí Me perdí Como que Que fue lo que realmente Pasó O sea porque Hasta que yo estuve No vi que haya pasado Algo más que la cosa Picante en el aire Pero parece que Después quedé En varios momentos No sé qué pasó Acá viene la data Juliana Para preguntarte a vos Dice A ver Esperá 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 Vos Sarina Dejá el teléfono Y escuchá a tus compañeros Que están hablando Ahora te agarró todo el odio a Nancy Y querés sacar todas las mierdas Porque yo quedé afuera Y quedé sorprendida Y me parecía divina Todo lo que no quisiste Bueno todo lo que no quisiste hablar ¿Querés hablar ahora? A ver ¿Qué no quise hablar? Nunca me preguntaste Me dijiste yo no voy a hablar De Nancy Porque no voy a ir para abajo Porque no voy a ir para abajo Claro Claro Me estás vendiendo un off Bueno Maite Lo que pasó acá puntualmente Fue que Nancy En varias oportunidades Nos chicañó Como que ella tenía Muchas más horas de redacción Que nosotras Quiero ver cuántas de acá Estudiaron periodistas Pero esto es tele igual ¿Qué? Esto no es una redacción Es diferente No pero por ejemplo Bueno lo cuento No sé Un día que hacía mucho calor Nosotros tenemos más horas de tele que vos No no tampoco Ni daba a entrar en esa O sea yo estuve periodismo En la misma universidad que ella Y no la iba a devolver No saludaba Y después llegó un momento En el que no Ella siempre estaba sentada Primero y yo llegaba Hola Nancy Y ella como que miraba para abajo Hola hola Pero medio así Ah porque ella estaba sentada acá Se cortó Ella estaba sentada en mi lugar Pero esto fue a raíz Empezó con eso Entendés por ejemplo Hubo un día que hacía mucho frío Y medio nos estábamos quejando En el estudio Y ella por lo bajo dijo Le falta horas de reacción ¿Sabes el frío que faltaba? Ah le tiraba unos venenos Al aire A ver a ella le molestaba El otro que yo tengo con los portales Que no es con el de ella Ni una nota de ella Y se corporizó con eso Y después un día acá Dijo al aire Pues lo dijo al aire Sentarse dos horas en televisión Lo hace cualquiera Trabajar en un portal No viste varias Y acá es verdad Venimos dos horas Una verdad relativa Claro pero estamos Toda la tarde Laburando Y ahí el mismo día Fue el que tiró Los portales levantan Yo trabajé en portales también Y trabajé con cada Sí por eso Hay de todo en todos lados Hay de todo en todos lados Hay de todo Pero nosotros no trabajamos Dos horas por día La verdad Bueno yo trabajamos Dos horas de aire Pero antes y después Bueno entonces Nancy La jodida con las mujeres No con los varones No no yo no diría La palabra jodida De verdad No congeñaba No sé Claro no congeñaba La verdad que congeñaba Mucho mejor con los varones De verdad eh Congeñaba mucho mejor Con los varones A mí me tejió un gorro de boca Divina ¿Te teje también? Teje Es completa chicas Es completa Acá yo bien tejió Lo tengo Pero por qué dejó de saludar Eso es lo que no se entiende Ángel Tengo poco pelo Lo que no se entiende Es por qué dejó de saludar Yo no estaba Por el tema del COVID Yo estaba fuera ¿Qué le hicieron a Nancy? No, no pasó nada De verdad que nada Vino a mi cumpleaños Son las cuatro puntas ¿Es verdad que se invitó A tu cumpleaños? No, la invité yo Vino a mi cumpleaños No, pero alguien dijo Que me gastó Lo que no tenía Para hacerte un regalo Juliana dice eso Porque dice que quería Ser amiga mía O que yo la invité No, es verdad Es verdad Pará, pará Puedes irte a comprar el regalo La mamá tampoco Para pagar Me sale un regalo caro Yo sé el valor Ya sé Es de la casa cara Pero dividimos Pusimos dos mil cuatrocientos pesos Cada uno No se dice No se dice Dos mil cuatrocientos pesos Yo le regalo a los cumones Y vos gastás dos lucas en mí Flor de miserable Las angelitas Voy a estar reviendo Dos mil pesos ¿Vení nada? Ahora regalo todo a break ¿Viste? No me regalaste nada Para mi cumpleaños No me regalaste Ah, ¿qué puedo hablar? Da una, da una Al mejor regalo a Ángel La remera ¿Quién le regalan? Una remera De su local preferido Obvio Dos mil cuatrocientos pesos cada uno Son tres mil cerdas ¿Quiénes pusieron? Una remera Cada uno A mí me parece muy bien el monto Pero no me diré Maite Después la retas a Janina ¿Quiénes pusieron? Yo le estoy debiendo un regalo Cintia era la administradora Y dentro del grupo Estábamos Nancy y yo Yo hablé con Lolita Tres Y ella fue al local Fue al shopping Yo hablé con Lolita Le pedí la foto De lo que le gustaba Pero al menos podés decirle en la cara Después de que me mangueaste un plumón ayer Una fortuna La tengo a la otra que me escribe a la tarde en Instagram Mandame un plumón Este que me hizo a la tarde ¿Vos no lo dispiéramos a todos? Obvio ¿Cómo no le voy a pedir un plumón? Vos igual le decís a Bray Que no te regaló nada Pero vos tampoco le regalaste nada Para su cumplea Sí, sí Yo participo de todos los regalos No me hicieron regalos Nadie le regaló nada Porque no estaba Ay, estabas en Miami Ah, es cierto Para, para Hablemos de... Te vengo regalando de todo No, no, no Pero una cosa es la de mi Cángel no es regalo Claro Cángel no es regalo 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 El plumón no fuiste y lo pagaste vos ¡Qué atrevida! ¿Vos sabemos? ¿Qué sale una historia de Instagram mía? Ella, querida, lo pagué Ella es bastante desagradable Ah, chicos, esperen Me está escribiendo Nancy Durek ¡Oh! Se le iba a perder ¿Qué dice Nancy? Se le iba a perder Está por venir acá en cualquier momento Mañana Ah, bueno No tenemos nada Nos odiamos Y a Juliana Ferrini Que vengan las dos Ay, me encanta Me dice Nancy Y volvé Tartu Volvé, por favor Y volvé Tartu Si querés acosar Yo lo traigo Yo lo traigo Hoy voy a poner en el piso Juli Puente, Sofí Cotra No me querés reemplazar Todas lindas son Divinas Que ven que está Juli Puente en la academia Es una bomba Bomba, bomba Vamos a ver cómo le va La descubrió él como periodista Sí, por eso Bueno Preguntale a Maite Sí Por Juli Puente Sí, Juli me habló bien de Nancy A Sofí la llevé a trabajar a otro medio Igual que a Sabrina Y llamé a Eduardo Lerner Que era el dueño de todo Sí, claro De pronto Para preguntarle ¿Quién pedía cabezas? No lo tengo en línea A Lerner Nancy Ahí te lo paso Sí, tengo el teléfono Pero me voy a preguntar A esta pavada Ah, no, no ¿Quién pedía cabezas? No, yo no creo que... ¿Vos Tartu pedías cabezas? No, nunca ¿Cerolini? No, no, yo no... No, porque... Nadie pedía cabezas Acá dice Juliana Invítala a Juliana Porque evidentemente Toda la redacción de pronto Está invitada ¿Te puedo leer lo que pone Juliana? ¿Qué pone? Dice Pedía la cabeza de Laura Domínguez Y Magui Muñoz Ah, Laura Domínguez La fotógrafa ¿Y qué más? Pedía la cabeza de Laura Domínguez Y Magui Muñoz Son compañeras A las pasantes las ignoraba Ni siquiera pedía la cabeza De las pasantes Como que... Claro No las saludaba a esas pasantes Que ahora son grandes periodistas Ellas eran parte del staff De la redacción Que llevaban años Trabajando en la editorial Laura Domínguez Y Magui Muñoz Jamás saludó a nadie Y aclarado lo del frío En la redacción Jamás tuvimos frío Ella tenía frío Porque iba casi desnuda a trabajar Bueno, cada uno Bueno, es un chiste de Juliana Chicos, manquen un poco de humor No, yo a Juli un día Que algo nombraron acá O algo, no sé si Janina dijo No me dicen lo mismo No sé qué Juli me escribió Y me dijo que Al principio por ahí Era un poco más frío Pero que después fue re buena Compañera con ella Que incluso una vez Ella tuvo un episodio De que le robaron Y la llevó a su casa Juli Puente la banca Sí, son amigas Me dijo eso Sí, pero al principio La padeció Bueno, para ahí se llevaban mal Y después pegaron Conduré y después se fue No sé por qué se enojó Y se fue enojada No le hicimos nada Algo pasó en el mes Yo me perdí No hubo dirección Es que al principio Con Janina había buena onda No, quería decir otra cosa El tema de No, no, sabes De un día para el otro A mí me dijo Que yo le tenía miedo a Janina Que yo le teníamos miedo a Janina Yo la verdad que No hables por mí No, hables por mí Pero te menciono Porque Vos si haces los dos cuatrocientos Cállate la boca Hoy Que me haces Estás re bien para un regalo Perdón Yo soy más rata No dije que no me lo diga No, no, no Che Que nadie es que no me lo diga Que nadie no logre Que nadie no logre La grieta entre ustedes dos No, si está loco Si yo la amo Así que No, pero no le tengo miedo a Janina Me ha agarrado mal acá Y ha sido público No le tengo miedo a ninguna Me parece que todas nos respetamos Y cuando nos tenemos que decir las cosas Lo decimos al aire Es que al aire se puede discutir Si no diante Quizás yo no la entiendo Claro ¿Entendés? La verdad que chupar las medias No le chupo a nadie Pero ¿Por qué después de saludar? ¿Qué pasó? Tuvimos varias discusiones al aire acá Un día la callé Y cerré los micrófonos Como haces vos No sé qué Y ella quedó enojada Y lo que no entiende por ahí Que por ahí Nosotras podemos opinar distinto En el aire de la AM Pero después somos amigas en la vida ¿O no? Exactamente Hoy la voy a llamar Silencio No voy a volver a repetir La misma historia que hizo Nancy Porque no me gustan las peleas Entre las colegas De sentarme en un programa de televisión A vos también te atendió Por eso A vos te mató Pero el día que venga Como estar tu papá allá Pero el día que venga No tengo ningún problema Y lo hablamos públicamente Y sí El día de mañana Cintia, tengo otro tema Para atender con vos Se llama Romina Malaspina Y hablo de vos Otra colega Otra colega ¿Me respondió? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Respondió Ya recomió los mocos Maldigo Botero ¿Voy yo te comí de los mocos? ¿Qué mejor de ágil? Jaja, todo con humor No me liquides Como dices con Cintia Escuchame una cosa Que no te voy a liquidar Gorreado va Amiga, mirá lo que dice ahí Cintia Fernández Candidata a diputada No me la conté, Iner No No me la conté, Iner, amiga No me jodás, boludo De que vas a ir a ir a la diputada No, 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 no Dios, qué país Qué país es Argentina Le da para de que no tiene dientes Y bueno, amiga ¿Qué va a ser? ¿Cómo puede ser Que una chica Que no estudió periodismo Que no estudió absolutamente nada? Pero me gané el premio De la mejor periodista del año Ojo, ojo Así que cerrá El El orto O sea, a mí a veces el logro que tenés O sea, perdén todos Giles, manga de Giles Ángel de Brita Chupenme un huevo porque me gané un premio Ustedes no se quedaron nada Chao Chao Bueno, a la única que reconozco ahí en el video Es a Malespina No sé quién era la otra Tumbera que estaba con ella ¿Qué hablan? Mirá, primero haciendo ¿Viste? Tumbera es el término El otro pibe Ella dijo que no era No era Grasa como yo Que no vivía de conventillos No, finísimo Está haciendo teatro en San Martín Con lo que estoy viendo Por favor Aparte te burlas El término Término Gorriada Allá atrás Allá fue O sea, todos somos cornudos Alguna vez en su vida Y ella fue cornuda Con el novia español O sea Bienvenida Gorriada al club ¿Y a vos por qué? Guachina ¿Por qué te odia? Como la chabona ¿Por qué te odia? Porque le conviene pegarme Y yo le contesto Para este momento Porque ella contesta Ese es el tema de Cintia Que Cintia contesta Entonces todos le terminan pegando Porque ¿Por qué pintó? La gente contesta ¿Por qué te odia? Pero vos sabés que no viene al programa Por Uy, qué pérdida Entonces es muy importante Por ella Me parece Es que cuando vos no estabas Tratamos de invitarla mucho Un día y yo que sí Y no es que ella no va a programas De chimentos O de espectáculos Hace cosas finas Porque ganó un premio Ganó un premio Pasamos el video Por favor Hasta acá llegamos Gracias Tartu por venir Como siempre Parado Hasta la próxima Nosotros no La próxima nuestra Y mañana 9.30 Chao